No sé si ubicas las películas como Día de San Valentín o A Él No Le Gustas Tanto, donde tenemos actores muy famosos en Hollywood y unos pósters llenos de sus caras. Bueno, si pensabas que esta película era así, no lo es. Así que hoy vamos a hablar de Fiesta de Navidad en la oficina. En esta película vamos a ver al personaje de Clay, cuya compañía básicamente está atravesando por un problema financiero, por lo cual deberá intentar cerrar un contrato lo suficientemente fuerte para poder salir de esa crisis. ¿Y cuáles son algunas de las opciones para cerrar un buen trato en Navidad? Bueno, podría ser con una pintoresca presentación de PowerPoint, con una canasta con quesos y algún vino, o con la fiesta más histéricamente descontrolada de la historia. Y sí, esa va a ser la opción en esta película. La cinta está dirigida por Joss Gordon y Will Speck, quienes nos trajeron películas como The Switch y Blades of Glory, ambas comedias, por supuesto. Y tenemos a geniales actores como TJ Miller y Jennifer Aniston, quienes van a caracterizar a un par de hermanos que no podrían ser más diferentes entre sí. Realmente cada uno tiene una personalidad tan distinta que van a estar chocando todo el tiempo. Por supuesto, el personaje de TJ Miller es como muy relajado, muy tranquilo. Mientras que Jennifer Aniston no, es una persona súper, súper, súper recta en su trabajo. Y la verdad me gustó ver mucho a Jennifer Aniston en este papel, en un aspecto mucho más de empresaria villana. Creo que le queda muy bien el personaje. Y también tenemos a Jason Bateman, Olivia Moon y Kate McKinnon, quienes hacen un buen trabajo, pero no nos dejamos tontos. Kate McKinnon es lo mejor. Y algo que me gustó mucho de esta película y que sin duda no lo estaba esperando es el tiempo que se toma para situarnos en el caos. Porque uno pensaría que la película sería un 70% de fiesta, de desastre, de caos, de problemas. Pero no. De hecho, tenemos todo un planteamiento al inicio de la película que va a llevar a esa gran situación épica que muy, pero muy lejos de ser aburrido. Es interesante gracias al humor que maneja, muy fresco. No demasiado cliché, fuera de algunos pequeños momentos. Y sumamente dinámico y fluido. Claro que al llegar a la fiesta todo se pone muy loco, muy desastroso y muy intenso. Pero curiosamente los momentos que en lo personal disfruté más son los que los personajes están desarrollando fuera de esta situación. Cuando ellos están fuera de este caos y más bien se están involucrando con otros problemas fuera del problema de tener un desastre en la oficina. Pero resulta como mucho más atractivo y mucho más interesante ver cómo se van desenvolviendo en las otras situaciones. Y sí, claro, la película va a tener muchas situaciones exageradas e inverosímiles, pero no al punto de que sean ridículas. Obviamente uno cuando va a ver esta película, si viste el trailer y viste que salen cosas volando por los cielos, arrojadas de la ventana de una oficina, pues sabes que ese tipo de cosas van a pasar. Pero fuera de eso, digamos que puedes comprar el resto de las situaciones extraordinarias que están sucediendo en la película. Eso sí, lamentablemente al final o en algunas partes se agregan situaciones que creo que están muy, muy por demás, que tienen algo que ver en torno a una aplicación, a una aplicación de un teléfono o a una tecnología con el internet, que sí, si no la han visto y están pensando qué tiene que ver eso con una película navideña, yo tampoco lo entiendo, sí siento que estuvo muy, muy de más. Y también al final creo que superó como el cursímetro, el cursímetro básico para este tipo de cintas, que iba bien, iba bien, pero al final sí es como se dispara y es como demasiado cursi. Fuera de eso, la verdad me parece una película sumamente divertida. De hecho, sí me sorprendió porque esperaba que fuera como menos inteligente y al final tiene chistes de verdad, de verdad muy bien pensados, muy dinámicos, muy fluidos y que le quedan muy bien a cada uno de los actores. Sin duda, una película muy recomendable para esta Navidad, yo por eso a esta película le doy tres estrellas y media de cinco. Cinefilos, si tú ya viste esta película, dime qué tal te pareció, si era lo que esperabas o no y cuál fue tu personaje favorito de esta cinta. Yo me quedo con el de Jennifer Aniston. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal de For The Focus si aún no formas parte de la comunidad de Cinefilos. Te voy a dejar todos los links a mis redes sociales aquí abajo en la descripción del video para que puedas seguirme ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat en cualquier red social que tú prefieras. Aquí te dejo los links abajo en la descripción del video. Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta. ¡Achoo!